Música ¿Qué fue lo mejor de estos cuatro años? Uy, el compartir, compartir con los compañeros, con los profesores, porque hemos compartido muchísimos momentos lindos, hemos ido a participar a muchos lugares con los profesores y eso, más que nada el compartir, el compartir. No, es una emoción para todos, porque como estábamos diciendo hoy, en el lugar donde nos reunimos para peinarnos y maquillarnos, estábamos diciendo que es nuestra última presentación como grupo y que ya estamos a un paso de recibirnos y ya es lo último ya. Estoy feliz de terminar esta carrera, que nos costó mucho, en mi parte particular. ¿Cómo fueron estos cuatro años? Hiciste muchos amigos. ¿Qué recordás puntualmente? ¿Alguna anécdota en particular? ¿Alguna amiga, algún amigo en particular? Y sí, en estos cuatro años hice varios amigos, muy buenos, son muy compañeros, muy solidarios más que nada. ¿Nerviosa ahora por salir al escenario? Sí, un poco. La verdad que muy feliz, porque hoy prácticamente es el último espectáculo que damos como estudiantes del ISPAF, así que un orgullo para mí estar acá hoy representando al instituto. ¿Qué vas a recordar de los cuatro años? Y el compañerismo más que nada que hubo con los chicos, también el apoyo constante de los profes, y bueno, fue una lucha la verdad, porque somos la primera promoción después de mucho tiempo, así que un orgullo para nosotros. Y un título, bueno, es el aval de mucho trabajo, para mí de toda mi vida, porque de los cinco años me dedico a esto, y bueno, es un aval justamente poder decir que tenés un título y que no fue en vano todo el sacrificio de toda una vida en cuanto a la dedicación de la danza. ¡Gracias!